Hay que levantar la cabeza del smartphone y mirar más al cielo, que nos están fumigando día sí día también. No entiendo cómo la gente en el siglo XXI no ve estas cosas. Hay aviones que van equipados con tanques, donde ahí almacenan agentes químicos diversos, los cuales al sobrevolar son expulsados y producen efectos adversos a nuestra salud. Y se acercan los demás trocitos. Mira, mira, mira. Se acercan solo. Mira, bajo el agua y mira el otro, mira. ¿Lo ve? Así lo puedes grabar de manera que se vea. Sí, se está viendo aquí de luego. Mira, mira. Claro, todos los países de la OTAN están siendo fumigados. Se están encontrando polímeros, se están encontrando nanotecnologías, se está encontrando material orgánico, se están encontrando virus. Tres sustancias más negras. No, no me da cuenta aquí. Mira lo blanco, eso. Mira esa amiguita blanca. De que no es solo lo negro y lo que parece que está flotando. Quiero decirte algo muy importante y es que desde el cielo nos están fumigando. Así es, aparente y alegadamente nos fumigan. Te pregunto, ¿alguna vez has escuchado hablar de los Chentrails? ¿Sabes lo que es? Habrá personas que seguro que sí, pero también tenemos que pensar en las personas que no saben lo que es esto. ¿Alguna vez has visto el cielo de tu ciudad, de tu poblado, del área donde resides así, tal y como estás viendo en pantalla? ¿Has visto aviones que dejan estelas tal y como la que estás viendo en pantalla? Déjame decirte algo. Esto no es natural. Quiero ponerte en pantalla, justamente aquí ya lo estaremos viendo, un videito de aviones fumigando el cielo. Ahora te explicaré, fíjate, lo que está pasando aquí. Cómo se van aglomerando nubes a medida que pasan los aviones. Te dicen, ¿qué es esto? ¿Realmente esto es venenoso para nosotros? ¿Esto es perjudicial para nuestra salud? ¿Qué finalidad tiene esto y por qué lo hacen? Te lo explico todo de inmediato. No es bueno para nuestra salud y los fines de los Chentrails tampoco. Porque quieren controlar el clima mediante productos químicos que rocían al cielo. Y según investigaciones y según personas como tú y como yo que han tomado muestras de lo que cae del cielo, son metales. Tengo que decírtelo así. Hay metales en estos químicos los cuales luego caen sobre la población. También quiero ponerte en pantalla lo que supuestamente va dentro de estos aviones. Ojo, y quién lo está patrocinando también. Tenemos que verlo todo. Lo que vemos aquí son tanques los cuales contienen productos químicos. Unos productos químicos los cuales aparente y alegadamente sirven para disolver las nubes, para crear nuevas nubes, para controlar el clima. Si quieren que llueva, si no quieren que llueva. Pero también tenemos que decir que hay un trasfondo más oscuro. Porque todos y todas sabemos que la élite no tiene planes buenos para la población, para nosotros. Y es que a través de estos Chentrails, a través de todo lo que estamos viendo en el vídeo de hoy, también buscan enfermar a la población. Alguna vez has tenido un resfriado que no se te ha quitado, has tenido dolores de cabeza muy fuertes sin venir a cuento. Pero casualmente, ese mismo día que tú estabas así, el cielo también estaba como hemos visto con anterioridad. Hoy te traigo una investigación profunda. Un vídeo completo. Y primero que todo, hay un piloto, el cual se filmó un vídeo, un piloto de avión. Que vio un compañero suyo que estaba tirando estos Chentrails. Y lo llamó y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Está todo bien? Dentro vídeo. Esta es la prueba de que lo que está pasando no es normal. Y lo quieren encubrir. Un piloto de avión se pregunta qué sucede detrás de otro avión que vuela a poca distancia de ellos. Toma unas cuantas fotos, se pone en contacto con el otro piloto, y luego de enviarle las fotos, le responde, no es nada grave, gracias por su preocupación. ¿Tú te preocuparías? Sí, tenemos unos grandes fotos de ustedes. Tengo un iPhone, voy a probarlo. Ahí tenemos un plan de avión. Tengo un eclipse ahí. Eso fue genial. Sin lugar a dudas, muy interesante y muy lamentable lo que está ocurriendo realmente, porque estos chemtrails están afectando a la población mundial completa, porque no solamente es que esto se esté dando en Estados Unidos o en países de Latinoamérica, sino que se está dando en Europa y en Asia y en el mundo completo realmente. Y como te digo, lo que rocían son productos químicos, los cuales luego nos comemos nosotros, nos caen a nosotros. Así que nos están fumigando como el fumigador que fumiga a las plantas, pues desde arriba nos están fumigando a nosotros y nos está cayendo todo a nosotros. Pero lo más preocupante de todo es qué tan perjudicial para la salud es esto. Porque todos y todas bien sabemos que vivimos en un ambiente que ya no es sano. La comida es ultra procesada, la comida está llena de químicos, las mismas verduras ya están llenas de pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo aire que estamos respirando en este momento tú y yo ahora mismo está contaminado por los vehículos, por los gases que se van a la atmósfera, etcétera. Y para colmo, para sumarle más, porque todo esto no es poco, también nos tienen que fumigar desde el cielo. Yo quiero decirte que algo está pasando, que están dañando la salud mundial de la población de una manera drástica y tremenda. Hay una mujer muy valiente, la cual no quiso dar su cara, que hizo una investigación muy profunda sobre los chemtrails y la compartió con todos nosotros. La exclusiva no es mía, la exclusiva estaba en internet, pero es muy interesante, así que vamos a verlo. Incluyen la capacidad de provocar lluvias, tormentas o incluso de impedirlas. De hecho, aquí hemos visto todo el verano en la montaña palentina cómo se formaban nubes de lluvia y pasaban los aviones y las hemos visto desaparecer esas nubes y no ha llovido en todo el verano. Entonces, estas acciones de manipulación climática pueden provocar sequías, inducir nieblas y modificar las nubes, bien para formarlas o bien para destruirlas. Entonces, lo increíble es que en la introducción de este informe se dice en Estados Unidos la modificación climática formará parte de su política de seguridad nacional con aplicaciones domésticas o internacionales. O sea, bueno... ¿Pero qué tipo de aplicaciones tendría la alteración artificial del clima? Es decir, y además dicen que... O sea, forma parte de su política y de sus intereses y que van a llevar a cabo esta política a diferentes niveles. Uno es, por ejemplo, en el marco de acciones unilaterales. Ellos firman un contrato con determinado país, por ejemplo, de América Latina o de África o lo que sea, y llevan sus pruebas allí, ¿no? Pero otras es con la participación en el marco de seguridad de la OTAN. Es curioso porque, claro, todos los países de la OTAN están siendo fumigados. Y después también dice que también van a trabajar en el marco de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Y somos víctimas... Es un atentado contra nuestros derechos fundamentales a la salud, a la seguridad, ¿no? Y son derechos fundamentales que es que a nosotros nadie nos ha pedido permiso para fumigar. ¿De dónde vienen estos aviones, Josefina? ¿Dónde despegan? Bueno, estos aviones no sabemos exactamente. Ese es algo que le preguntamos al Parlamento Europeo. Es decir, que se abra una comisión de investigación y que finalmente sepamos, o sea, cuál es el objeto, qué es lo que están echando, aparte de lo que nosotros encontramos, porque se están encontrando polímeros, se están encontrando nanotecnologías, se está encontrando material orgánico, se están encontrando virus. Es decir, ahí están haciendo un ensayo a nivel global de todo tipo de cosas que nosotros ignoramos y para las cuales ni se nos ha informado ni se nos ha pedido autorización, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos creemos que están implicados países... Hay cuatro países implicados. El primero es Estados Unidos en coalición con China, con Rusia y también con Israel, ¿no? Son estos los cuatro países, digamos, que en coalición están llevando a cabo estas actividades de geoingeniería a nivel global. Bueno, ya he visto que el asunto ha provocado ya protestas. Luego de haber escuchado todo esto, seguramente estás de piedra con todo lo que estamos viendo en el vídeo de hoy. Pero la cosa no para aquí, sino que una persona, como tú y como yo, la cual, cansada de estos chemtrails, ¿verdad? De decir, ¿qué es esto que nos están rociando? Cogió unas muestras de lo que quedaba encima de las plantas, encima de los vehículos, porque siempre se queda como algo parecido a barro. No es barro en sí, pero así como un agua sucia. Es lo que se queda, ¿verdad? Esta persona tomó unas pruebas y lo analizó. Y para su sorpresa, contiene metales. Vamos a verlo. Ahí se ve que está como una capilla de porbo. ¿Eh? Mira, todo esto con mucha. Ya hemos cogido unas cuantas de hojas. Y vamos a ver qué es lo que sale de la superficie. De donde cae el polvo que viene cayendo todos estos días. Coge esta entera. Vamos a hacer un experimento... Vamos a hacer un experimento. el agua de la otra esquina el agua de la otra esquina el agua de la otra esquina parece que hay como otros metales que no son magnéticos mueve el imán porque no enfoca se va dejando detrás para no le junto el imán no se aprecian ahora mismo ahora ponle el imán bueno pues eso está en toda superficie que esté a la intemperie mira, 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 mira ahora que bien claro se ve mira, mira, mira no mueva, no mueva no mueva, no mueva no se va del imán y se acercan los demás trocitos mira, mira, mira se acercan solo mira, mira, bajo el agua y mira el otro, mira ¿lo ve? así lo puede grabar de manera que se vea sí, se está viendo aquí de luego mira, mira mira, mira dos tipos de materiales magnéticos ahora averigua ahora averigua qué cosa es cada cosa ahora mira, mira, mira voy a quitar el imán mira, mira, mira mueve un poco lo veo o no flotando ahí mira, mira vale, ya corta ya tres sustancias magnéticas no nos hemos dado cuenta aquí mira lo blanco de que no es solo lo negro y lo que parece que está flotando que es que no me enfoca bien ahí ve lo blanco ve ese trocito blanco mira cómo también se viene lo blanco, ¿eh? no está en el agua eso no está fuera de recipientes eso está dentro ahí o todo y se viene también está es algo que se imanta ese material blanco hay más mijitas blancas por aquí es que me enfoca bien no sé por qué mira, mira, mira mira, mira hay otra cosa hay dos trozos blancos mi chica no ha flipado ya a ver todo vamos familia estamos creando un contenido de conciencia queremos que la mayor cantidad de personas posibles abran los ojos y debemos de tomar acción respecto a todo lo que está pasando con la población así que te pido por favor que compartas el vídeo te lo pido por favor comparte el vídeo para que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles porque sin lugar a dudas tenemos que hacer algo porque si no lo hacemos nosotros no sé quién lo va a hacer por nosotros al final del día nosotros el pueblo somos millones de personas y la élite son unos pocos de cientos ya lo he dicho en varias ocasiones pero es que es así y estos pocos de cientos no pueden hacer lo que le dé la gana con millones de personas porque ni ellos son más que nosotros y nosotros somos más que ellos aquí tenemos que ser igualitarios nosotros no vamos a fumigar a las familias de nadie así que nadie venga a fumigar a las familias nuestras eso tiene que ser así no olviden por favor compartir el contenido darle like y suscribirse tenemos un canal de telegram donde estamos pasando información constantemente todas las personas que estamos ahí metidas el canal de telegram lo tienes abajo en la descripción que yo veo los comentarios la gran mayoría de comentarios los leo aunque no lo responda porque a mí me encanta pasar tiempito contigo leyéndote yo lo digo en todos mis vídeos yo te considero a ti como familia yo lo que estoy construyendo gracias a ti es una comunidad de personas despiertas una comunidad a la cual le tengo un cariño que no me cabe en el corazón porque estamos logrando un despertar masivo de personas y esto es bien bueno para los tiempos que vienen porque los tiempos que vienen están súper mal para la población porque la élite maligna que no gobierna tiene unos planes que pisotean los derechos humanos que nos quieren controlar que es que nos quieren deshumanizar nos quieren enfermar si nosotros no nos congregamos y nosotros no tomamos acción familia estamos perdidos yo lo he dicho en vídeos anteriores no sé qué es lo que vamos a hacer no lo sé pero algo hay que hacer estoy abierto a sugerencias estoy leyendo los comentarios leo lo que me envían por telegram estoy pendiente a los mensajes de instagram a los mensajes en facebook disculpa que no les conteste a todos y todas se lo digo de corazón porque son muchos mensajes y muchas veces son tantos que no puedo verdad pero familia por favor tenemos que hacer más grande esta comunidad tenemos que hacer algo y nosotros acuérdate de lo que te digo vamos a hacer lo que nadie está haciendo porque todos y todas miran para otro lado estoy pendiente a todo familia estoy pendiente siempre a lo que me envía a las sugerencias tal 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 métete en el canal de telegram que estamos pasando información siempre notifico cuando envío vídeo perdón cuando subo vídeo estamos activos ahí conversamos así que bueno se me cuidan les quiero mucho tengan ojo con esto que está pasando yo no sé cómo podemos parar esto pero hay una manera lo importante es encontrarla como te digo unos pocos de cientos no pueden controlar a millones y tratar mal a millones porque a fin del día lo que viene y lo que está pasando no es bueno para nadie así que familia compartan suscríbanse por favor y denle like les quiero mucho familia muchísimas gracias por todo que tengan un bendecido día una bendecida noche una bendecida tarde depende de la hora que estés viendo esto junto a sus familias junto a sus parejas junto a sus hijos gracias les quiero mucho